Buen día para todos, bienvenidos a este vídeo tutorial para la determinación de contenido de agua en CBD, canabinoides, directamente por el método columbimétrico. Soy Ricardo Barrera, consultor de aplicaciones para HANA Instrument. En esta ocasión vamos a manejar el método columbimétrico Cintiafragma para la determinación de contenido de agua en CBD mediante el método farmacopédico 941 o también desextendible a Pharmacokepea Britannic. Este equipo es un carfisher columbimétrico que nos permite identificaciones de contenidos de agua muy bajos, alrededor de 100 ppm, máximo hasta 5%, lo cual lo hace muy eficaz y relacionalmente comparativo para la muestra que vamos a identificar. El CBD se caracteriza porque se extrae directamente lo que es de las plantas de marihuana mediante métodos de extracción, dependiendo del método de extracción pues va a cambiar nuestro sistema de titulación. Podemos requerir un sistema de titulación columbimétrica con diafragma o sin diafragma. Si llegamos a extraer el CBD mediante lo que es aceites o mediante gases o mediante las separaciones, pues vamos a utilizar lo que es como reactivo, el de uso general, con una mezcla con decanol 80-20. Si son compuestos de CBD extraídos como aceite de cannabinoides, pues lo vamos a utilizar con el reactivo general mediante el uso de un consolvente que en este caso va a ser uno decanol. También se puede utilizar las mezclas preparadas que traen las casas comerciales de preparación de efectivos químicos para columbimetría, las cuales ya tienen las mezclas óptimas para la determinación en aceites. En este caso, para esas aplicaciones va a requerir el uso de un electrodo con diafragma. Para también nuestra determinación se va a requerir lo que es una balanza analítica para tomar exactamente el peso de la muestra y una jeringa la cual va a estar dispuesta de nuestra muestra pues para hacer la incorporación mediante nuestro sistema de titulación HI-934. Para el desarrollo y el análisis de nuestra muestra de CBD del cannabinoide se procede directamente pues a disponer de la jeringa con la muestra. Esta extracción, esta toma de la muestra se recomienda que se haga una purga previa a la jeringa mínimo unas tres veces con la misma muestra y después así tomar la muestra a analizar. Estas muestras se caracterizan porque tienen bajo contenido de agua, lo que las unidades que va a expresar nuestro equipo va a ser en partes por millón. Recordemos que los cannabinoides pues se pueden extraer mediante solventes, mediante aceites o también mediante gases. En este caso pues tenemos cannabinoides con extracción de solventes, lo que hace que sus contenidos de agua sean muchos muy bajos, a diferencia del extraído directamente con aceite de oliva, por ejemplo. En este caso tenemos nuestro sistema ya con el método seleccionado. En nuestro vaso de titulación tenemos lo que es el solvente de uso general para Carfisher, debido a que es un CBD extraído por solventes. Si fuera un CBD extraído por aceites, pues tendríamos la mezcla aquí para que el aceite haga su completa disolución. Entonces va a haber el solvente inicial de Carfisher columbimétrico más un 20% de edición de cannola. En este caso pues el equipo una vez seca al medio, el medio está óptimo para incorporar nuestra muestra, nos va a arrojar lo que es la deriva. En este caso tenemos una deriva de 6.6 con un milivoltaje 93.9 milivoltios. En este caso el equipo ya nos dice que está en espera y que una vez la celda esté seca, pues ya se activa la opción de analizar muestra. Para analizar la muestra pulsamos la tecla de analizar muestra y el equipo pues nos va a pedir la concentración teórica o estimada de lo que va a traer nuestra muestra. De no tenerse pues podemos arrojar el valor que nos da de 1000 ppm con el fin de que nos dé una concentración o una estimación mínima y máxima del tamaño de muestra. En este caso pues si nuestra muestra tuviera 1000 ppm pues nos está diciendo que pesemos entre 2 a 1 gramo de muestra. Si llegamos acá a cambiar digamos que nuestra muestra tenga 200 ppm, le doy siguiente, el equipo pues ya nos incrementa un poco el tamaño de muestra, el límite máximo. Nos incrementa a 0.5 gramos. Ya tenemos los pesos óptimos, podemos hacernos con soporte la ficha técnica de nuestro producto o directamente ya procedemos a pesar. Para ello pues con ayuda de un beaker dispuesta la jeringa a la muestra la incorporamos en nuestra balanza analítica, esperamos que estabilice la lectura y pulsamos la tecla de talar. Talamos la jeringa antes y después de la inyección. Procedemos a retirar la jeringa y luego pues retiramos la punta de protección e incorporamos directamente por el septum a nuestro vaso de titulación. Aquí vamos a inyectar aproximadamente unos 2 ml de la muestra. Ya lo inyectamos, retiramos y volvemos a poner la tapa de protección y procedemos a tomar el peso que introducimos. En este caso vamos a introducir aproximadamente 1,4715 gramos. Con ayuda de nuestro teclado numérico incorporamos el tamaño de la muestra arrojado por nuestra balanza. Pulsamos comenzar análisis y el equipo pues va a tener un tiempo de homogenización de que la muestra se disuelva completamente de próximamente 20 segundos. Transcurrido este tiempo el equipo va a empezar mediante nuestro electro generador sin diafragma a producir o a generar la corriente para producir yodo y generar el secado de la muestra. Al final el equipo nos va a arrojar la gráfica junto con el informe con las unidades en este caso de partes por millón. También son expresables tanto en partes por millón como en por ciento de crecimiento y porcentaje. Como vemos en este caso ya se genera el yodo y la celda vuelve rápidamente a su tono inicial. Ahora lo que está buscando nuestro equipo es la derivada, hallar el contenido de agua que tiene la celda y nos va a hacer la corrección finalmente la fórmula. Acá vemos cómo va bajando la derivada. Una vez la derivada sea óptima y sea estable el equipo procederá a arrojar nuestro resultado. Para este caso tenemos una concentración en 29,653 partes por millón, que son concentraciones muy bajas como tal de contenido de agua. Creo que gracias a nuestro sistema de titulación HI934 lo podemos cuantificar. Si deseamos realizar otra medición y generar un promedio de resultados, ingresamos acá el promedio, seleccionamos nuestro primer análisis y el equipo en el próximo análisis pues nos va a generar el promedio junto con la derivación estándar del análisis que estamos o la secuencia de análisis que realizamos. El informe lo podemos consultar directamente con la acción results y aquí pues vamos a revisar último informe, último reporte. El equipo en este caso nos arroja un resultado junto con un informe largo de la configuración del método o un informe corto que nos va a decir simplemente lo que es el nombre del método, la fecha y hora en que se realizó, junto con el tamaño de muestra, la derivada y la concentración en partes por millón para esta ocasión. El equipo tiene un almacenaje de 100 metodologías junto con sus respectivas gráficas. Las cuadras son totalmente personalizables. A estas les podemos incorporar lo que es el lote, el nombre, el operario, el analista, junto con identificaciones propias de cada analista o de cada empresa como tal. Una vez el equipo ya termina su análisis pues vuelve a quedar a condiciones iniciales con la derivada baja y con la otra opción de analizar muestra. Recomendemos siempre cuando el equipo ya no esté en uso pues realizar la limpieza de nuestro electro generador sin diafragma mediante nuestros videos tutoriales que tenemos en nuestras páginas. Y así concluimos este video de la determinación de CBD, canabinoides de muestras. Muchísimas gracias.